Saludos, yo soy Carlos Dieguez, estoy aquí en Radio Miami TV desde Estados Unidos, en el estado de la Florida, también por la plataforma Tesoro Internacional, por Hermes Martianos, y estoy justamente con José Manzanera, quien es el máximo representante de Cuba Información desde Europa, ese prestigioso medio de comunicación que gracias a él y a un grupo también de amigos y compañeros podemos tener con certeza la imagen real de lo que es la Cuba de siempre. Y lo tenemos en línea hoy, ¿cómo estás Manzanera? Pues muy bien, encantado de conversar contigo y compartir análisis sobre lo que ocurre en Cuba y en el mundo. Por supuesto, tú como analista internacional justamente queremos saber cómo se vio desde España, desde Europa, lo que ha ocurrido aquí el pasado miércoles, día 6 de enero, en el Palacio del Congreso de Estados Unidos. ¿Qué visión tiene Europa de estos acontecimientos? Bueno, si uno prende la televisión o las televisiones, los canales de televisión, tanto los privados como los, digamos, asociados al Estado, en España, por ejemplo, creo que hay un mensaje más o menos común y es que esto es un, digamos, una muestra de que ha habido una violación del orden constitucional que es más o menos algo parecido a un intento de golpe de Estado y está claro que hay una línea muy crítica con el presidente Trump y con lo que representa y con este sector enfervorecido y fanatizado y tan absurdo que supone toda esta gente, los Prod Boys y todos estos grupos que ha conseguido este personaje movilizar a lo largo de los años y ahora fidelizar de esta manera tan increíble, ¿no? Pero es cierto también que unido a todo esto viene el mensaje de la justificación de Estados Unidos como esa gran democracia, más o menos un modelo para el mundo, no hay una crítica profunda a lo que es la gran crisis política institucional, a lo que es el verdadero régimen de Estados Unidos, a lo que hay debajo, en el sustrato, en el poder económico, financiero, todo lo que hay detrás, bueno, pues de tanto de las imágenes que hemos visto como, bueno, pues de las propias contradicciones políticas del sistema que llaman democracia americana, ¿no? Eso, desde luego, no lo vemos en ningún canal de televisión, no lo oímos en ninguna radio, ¿no? Si no, simplemente hay una crítica evidente, ¿no?, que la hacemos todos a, bueno, pues a las circunstancias y a la manera en que un personaje y una, y digamos, un extracto político y también, digamos, un sustrato social que le sigue, bueno, pues que ha tomado una línea absolutamente golpista y fascista, ¿no? Bueno, es increíble que estas cosas ocurran justamente en el 2021, en el presente siglo y nada menos que sea Estados Unidos quien exponga estos hechos cuando históricamente, como paradigma, se ha considerado que es la casa de la democracia mundial y realmente esa casa está totalmente destruida. Yo comentaba en estos días con unos colegas de que me imagino al estatus de la libertad con las manos puestas sobre el rostro y llorando de la vergüenza. No sé, ¿cómo queda realmente Estados Unidos a la luz pública de las democracias e incluso de la propia Europa, ¿no? Bueno, yo creo que todos estos, todos los países que dicen ser democráticos y que, y además, bueno, que generalmente se asocian, ¿no?, a los sistemas que están implantados en el norte del mundo, ¿no?, en los países más ricos, industrializados, como pueden ser los de la Unión Europea, Australia, Japón, Estados Unidos, que son los que se presentan como democracias asentadas, consolidadas y modélicas, de alguna manera, todos tienen una serie de contradicciones profundas, ¿no? Y yo diría la primera es la propia contradicción democrática que supone que el acceso, el acceso a los cargos políticos, digamos, las garantías y las condiciones que tienen que tener las fuerzas políticas para presentarse a las elecciones son muy desiguales, ¿no? No es lo mismo las posibilidades que tienen las fuerzas de izquierda, ni siquiera en Europa, o sea, no estamos hablando ya de Estados Unidos, donde evidentemente hay una plutocracia evidente y rampante y donde realmente hace falta ser un multimillonario o estar favorecido o financiado por los multimillonarios para poderte presentar, sino también en Europa, donde hace falta mucho dinero, el apoyo de la banca, la confianza de la banca, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, de los medios de comunicación, que no dejan de ser empresas privadas con altísimos intereses, bueno, pues económicos y también políticos, necesitas estos apoyos para poderte presentar y para poderte competir en condiciones que nunca son iguales. En cualquier caso, indudablemente desde Europa se está viendo ahora la situación de Estados Unidos, incluso por quienes siguen defendiendo como modelo democrático el orden europeo, están viendo un poco con cierto paternalismo lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Aquellos es que, bueno, existe una línea absolutamente fanatizada en la América profunda, que es la que sigue a este personaje, y es evidente que eso es cierto, ¿no? Pero yo diría que muchas de esas fotografías que estamos viendo, vídeos, esas realidades que son realidades de esa América o de esos Estados Unidos profundos, también están en Europa. Están en Europa y se están viendo cada vez más. Hay una línea ultranacionalista de extrema derecha neofascista creciente en países que son también cuna de la democracia. Francia, Grecia, la propia Alemania, Reino Unido, donde existen fuerzas de ultraderecha que perfectamente mañana pueden protagonizar actos, escenarios de violencia política y golpismo como los que hemos visto en Washington. Ahora hay que decir que este personaje que tú dices te refieres a Donald Trump. Y el señor Donald Trump en los últimos cuatro años ha sembrado como nunca la división, el racismo, la soberbia, la imposición, el mandar por decreto y ni siquiera eso, en expulsar a sus mejores amigos y socios alrededor de él, de quitarse de al lado a cualquiera alguien que se le pueda considerar aliado, ni siquiera tenerlo en cuenta. En fin, el ego por encima, por un ego destructivo, no es un ego creativo que pudiera tener un artista, un creador, ¿no? Es una destrucción total, un mal ejemplo. Bueno, en estos días nosotros estuvimos hablando justamente del concepto de incendiario, porque todo esto que pasó justamente en el Palacio y en el Congreso de Estados Unidos, él lo vino motivando desde un mes antes, diciendo que el día 6 que no lo íbamos a encontrar. Y cuando él habla frente a aquella multitud le dice y ahora ustedes van a dirigirse hacia ese lugar. O sea, y ahora de momento, él ha cambiado el discurso. Ha dicho que gracias a él eso se resolvió, que le envió tropa, de que él además está en desacuerdo con lo que ocurrió allí. Realmente, en presencia de que estamos nosotros. Y así todo, están planteando poner a Cuba de nuevo en la lista famosa de países terroristas. Pompeo tiene el descaro, la vergüenza de decir que Cuba hay que ponerlo en esa lista. Y sobre eso quería que tú me opinaras ahora ya en este intercambio contigo, Manzanera. Bueno, pues parece evidente, ¿no? Que va a ser así. En mayo ya se incluyó a Cuba en la lista de los países que supuestamente no cooperan plenamente contra el terrorismo. Y ahora parece inminente que se va a incluir ya en los extertores de la administración Trump y de la administración en el Departamento de Estado de Mike Pompeo. Se va a incluir a Cuba en la lista ya de países que directamente patrocinan el terrorismo. Y solamente hay tres países en estos momentos en esa lista absolutamente miserable, ¿no? Que son Irán, Corea del Norte y Siria. Ahora se incluiría a Cuba porque Sudán ha salido de esta lista. ¿Y por qué ha salido? Bueno, pues porque ha llegado a un pacto con Estados Unidos y con Israel. Y este país o este gobierno resulta que ahora se ha dicho también que Estados Unidos va a favorecer que reciba préstamos del Banco Mundial. Esto nos da la medida de cómo es este mundo, ¿no? Es decir, si te portas bien de acuerdo a los intereses imperialistas de los señores del norte, entonces puedes acceder incluso a los servicios bancarios de préstamos al desarrollo, algo muy importante para los países en desarrollo del Banco Mundial, que no deja de ser una institución vinculada a Naciones Unidas y, por lo tanto, pública, que tendría que estar al servicio de los intereses públicos de los países, sobre todo los países más pobres. Bueno, pues Cuba no puede acceder a los préstamos del Banco Mundial ni del Fondo Monetario Internacional porque los señores de Estados Unidos de la Casa Blanca tienen derecho a veto o voto preferente en estas instituciones. Bueno, volviendo a la famosa lista, evidentemente son los extertores de esta administración, quiere dejar su huella duradera en la política exterior, quiere crear nuevos obstáculos a administración de Joe Biden, que parece, quizá no en los primeros meses, pero quizá más adelante pudiera volver a una cierta agenda de diálogo con Cuba, ojalá esto se produzca y lo que es evidente es que si se incluye finalmente a Cuba en esta lista, pues va a haber más dificultades económicas. Estamos hablando de que posibles países o empresas que quieran invertir en Cuba no solamente podrían estar afectadas por la ley Helms-Barton, sino incluso por nuevas sanciones implementadas por el Departamento de Estado y Departamento del Tesoro, entre otras cuestiones, como por ejemplo también el aumento posible de los costes de los seguros, en barcos, en los fletes, aviones, etc., a partir de la inclusión en esta lista. El New York Times decía ayer, si no me equivoco, que la orden vendría no tanto de la Oficina de Contraterrorismo, sino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, del Departamento de Estado. Es decir, que sería una decisión política y no tanto relacionada con datos, nuevos datos que implicarían, sabemos que todo esto es una fantasía, que implicarían o pudieran implicar a Cuba con actividades supuestamente terroristas. Hace unos días Mike Pompeo apuntaba a la línea de Venezuela. Es decir, que Cuba sería la culpable de todos los males en el tema de Venezuela. Y ya sabemos que a Cuba le echan la culpa del fracaso que ha tenido esta administración en no tumbar a Maduro. Y yo diría que, por supuesto, que Cuba no es la única razón de que Maduro no haya sido tumbado, pero indudablemente Cuba, la alianza con Venezuela, algo ha tenido que ver. Es decir, la sabiduría que tiene la Revolución Cubana en seguridad nacional y en otros aspectos ha servido también a Venezuela para poder defenderse de todos los ataques de Estados Unidos, aunque, por supuesto, no es la única razón por la cual la Revolución Bolivariana sigue siendo apoyada por el pueblo venezolano. Bueno, yo creo definitivamente que, como tú dices, es el basurero ya lo que queda de Trump y de Pompeo, pero de todas formas es para seguir haciendo daño. Como que quitaron las remesas a Cuba. O sea, este es un país donde los cubanos que vivimos, que somos más de dos millones, si usted se gana 50 dólares en el día y quiere mandarle 25 a su familia, a su madre, a su padre, a su abuelo, o a sus hijos allá, no se lo puede mandar. Ese es el país libre del cual se habla de Estados Unidos. Entonces, sencillamente hay un hecho. Habíamos adelantado hace unos meses tú y yo conversando, que definitivamente te dije iba a ganar Biden por mil razones, y ganó Biden. Y ganó, entre otras cosas, porque hace unos días conversaba yo en La Habana con una importante figura de la política en su momento, y me decía que Donald Trump jamás había conocido la palabra decencia. Y justamente lo que ha pasado es la falta de decencia en este gobierno. Biden viene a recuperar un poco esa decencia, porque no puede olvidar Biden y su administración, que en aquella era de Obama, Cuba y Estados Unidos firmaron 22 acuerdos de disímiles cosas, desde los mares, la cultura, la ciencia, la colaboración. Acuerdos que están ahí guardados. Sencillamente con recuperar esos 22 acuerdos, porque están hechos. Eso no lleva muchos meses, Manzanera. Eso es poner a su equipo que tiene que ver con América Latina, porque América Latina, no solamente Cuba, en el gobierno de Trump ha quedado relegada, no a un patio ni un traspatio, ha quedado relegada a una galaxia distante. Y los países de América Latina no tienen nada que agradecerle a Trump en el sentido del acercamiento supuestamente que debió existir entre Estados Unidos y América Latina. Por tanto, yo espero que Biden y su equipo, Kamara Harry, etc., no esperen tres meses para poner los 22 acuerdos entre Cuba y Estados Unidos y que haya lo que tiene que haber libertad, comunicación, diálogo. Y si hay que hacer una lista de los terroristas, que no se olvide Estados Unidos de ponerse el número uno. ¿Entiendes? Porque en definitiva, ¿qué sentido tiene esa lista? ¿Hasta cuándo las listas para meter miedo, para tratar de asustar a los pueblos y a su gente? Déjense de tantas listas y cuiden su casa, protégenla. Porque por algo están las investigaciones que están hoy, porque ese Congreso no estaba bien protegido. Esa es la realidad. No estaba bien protegido porque no les interesaba protegerlo también. Ellos eran los que tenían la... Perfectamente sabían lo que podía ocurrir allí. Desde luego. Podían haberlo previsto perfectamente, pero no les interesó. Siempre es un placer hablar contigo, Manzanera. Y quiero agradecer también a Virgilio Ponce, que ha estado al tanto. Oye, ¿ya entrevistaste a Manzanera? Y yo, sí, vamos a conversar de nuevo con Manzanera. No sé si te queda algo. No, yo creo que... Bueno, decir que en estos últimos años de la administración Trump y con todo este enredo que ha formado en contra de Cuba, enredo que finalmente en que se materializa en mayores dificultades económicas para las familias cubanas, incluso también para, como tú decías, para la propia inmigración cubana en Estados Unidos, que es la única a la que no se le deja ayudar a sus familias de origen, ¿no? Es increíble, pero es así. Pero sobre todo, mayores dificultades en todos los aspectos en Cuba. Pero yo quería resaltar una cosa, y es no solamente el daño que han tenido las sanciones y que siguen teniendo las sanciones y las nuevas tuercas al bloqueo de la administración de Estados Unidos, sino la cantidad de dinero que han invertido y que siguen invirtiendo en financiar a toda una serie de mercenarios, algunos de los cuales los llaman periodistas, artistas y músicos, etcétera, y que lo único que son, son marionetas al servicio de un gobierno que quiere destruir su propio país. Y es increíble que con todo ese dinero unido con muchísimas amenazas, con boicots, con chantajes desde la ciudad de Miami o desde algunos grupos de poder de la ciudad de Miami, han conseguido, bueno, han conseguido ciertos logros. a través de las redes sociales, hay ahora en Cuba hay muchísima más gente que utiliza internet y en los últimos años, pues han recibido un nivel de información o de desinformación muy importante desde muchos medios, cuando digo muchos, digo más de 20 medios digitales, algunos ubicados en Miami, pero otros pueden estar ubicados en Madrid, en Colombia, incluso en la Europa del Este, y que informan directamente a la población cubana. Cuando digo informan es desinforman a la población cubana porque lo único que hacen es hacer noticias de lo que sería una anécdota en cualquier país del mundo, pero convierten en noticia y problema social, etcétera, más los inventos que crean. Bueno, pues lo que intentan evidentemente es crear un clima de crispación, unido por supuesto a los propios problemas que ya crea el bloqueo y finalmente conducir a un estallido social. Este estallido social no se ha producido y ojalá no se produzca nunca, pero evidentemente tiene un cierto impacto. Y yo creo que lo que hay que exigir al gobierno de Estados Unidos, desde luego si tuviéramos la posibilidad de exigir o de conseguir algo de nuestras exigencias, sería que cese inmediatamente el financiamiento que no permitiría en su propia casa, no permitiría que el gobierno ruso, que el gobierno chino, estuvieran invirtiendo decenas de millones de dólares todos los años para financiar medios de comunicación dirigidos a la población de Estados Unidos o a financiar grupos opositores o de desestabilización política dentro de los Estados Unidos. Eso no lo permitirían y para eso tienen la ley Logan y otras leyes que penan todas estas acciones de manera muy dura. Cuba tiene también estas leyes, pero últimamente no las aplica. Pero si hay que exigir algo al gobierno de Estados Unidos, que por supuesto tiene que levantar el bloqueo, es también que cesen todos estos programas de injerencia política. Bueno, no hay duda. Esta entrevista creo que la vamos a dividir en dos partes, porque es muy interesante el tema y tú sabes lo que significa también el tiempo en entrevistas y materiales audiovisuales para las redes sociales. Pero hay un hecho que quería dejar claro. Hoy, como nunca, el gobierno que va a entrar de Estados Unidos el próximo día 20 tiene la posibilidad de quitar el bloqueo a Cuba, el famoso embargo. Porque entonces, si vamos a seguir, digamos, pensando como gobierno, la línea de Obama, Obama le pidió en aquel momento al Congreso la posibilidad de quitar el bloqueo, que siempre se detenía cuando llegaba al Senado. En estos momentos, el Senado es también de más del 50%. Tú sabes, con la presencia de Cámara Harris, ahora el Senado y la Cámara Baja, ambos están del lado de Biden. Por lo tanto, en los próximos cuatro años, yo no estoy diciendo que quite el bloqueo pasado mañana ni dentro de tres meses, pero que se enfile de nuevo a que se acabe el bloqueo, definitivamente. Y que las relaciones que existen entre Cuba y Estados Unidos sean normales, como son con las de Vietnam, donde hubo una guerra, donde murieron 60.000 norteamericanos, y hoy la relación comercial, política, diplomática, entre Vietnam y Estados Unidos, es excelente. Entonces, yo creo que ese tipo de relación puede existir perfectamente con Cuba, que es un país vecino, que hay una relación milenaria. A otra cosa, ¿quién se puede creer el cuento de que Biden y todo su equipo es socialista y comunista? Porque si Biden es comunista y socialista, y a partir de aquí del día 20 de enero, en estos días alguien, un bloguero, estaba pidiendo, bueno, pues entonces que todos los que no quieran el comunismo que se vayan de Estados Unidos, que a lo mejor en Brasil los reciben, que se vayan huyendo, porque aquí llegó el socialismo y el comunismo. Ese cuento nada más se lo puede creer Trump y un equipo de gente que trató de justificar, ¿no? Su llegada al poder y los votos diciendo que aquellos eran socialistas y comunistas. Esa es la realidad. No sé qué comentario te obedece ya al final de nuestro intercambio hoy. Bueno, pues recuperar lo que tú acabas de decir en relación a la oportunidad histórica que significan estos años, ¿no? Para, con un Congreso y un Senado más favorables que antes para el fin del bloqueo. Yo creo que la solidaridad internacional se tiene que poner las pilas, se tiene que unir, tiene que hacer una campaña muy fuerte. La solidaridad con Cuba en Estados Unidos tiene que actuar, siempre ha actuado de manera genial, pero tiene que azuzar el ingenio y tenemos que apuntar todos a este objetivo, a que el bloqueo se acabe y hasta que se acabe el bloqueo que se vayan dando pasos, como tú decías, los acuerdos firmados que se vayan cumpliendo, que se recupere el intercambio cultural y educativo, que vuelvan los viajes people to people normalizados, que se eliminen todas estas absurdas sanciones y prohibiciones de los últimos años, que vuelva a haber un consulado, que vuelvan a dar las visas de manera normal. Todo eso tiene que ocurrir para que al final, aprovechando esta circunstancia institucional actual, se pueda acabar definitivamente con el bloqueo. Y para eso el movimiento de solidaridad y la emigración patriótica tenemos que trabajar de manera conjunta como una especie de lobby, porque ellos tienen muchos lobbies, nosotros también tenemos que tener el nuestro para influir en las autoridades norteamericanas. Por supuesto. Y no un consulado, varios consulados. Que California tenga su consulado, lo tenga Texas, que lo encontremos un consulado en Nueva York, en Tampa, que tanto lo necesita históricamente, y aquí en Miami. Si no puede ser en la ciudad de Miami, por todas las condiciones que conocemos, bueno, que sea en Fort Lord, yo no sé, en Miami Beach. Pero sí que haya intercambios culturales, definitivamente. Cuba no es ningún oro, tampoco lo puede ser Estados Unidos. Y estamos, la pandemia nos ha demostrado que hemos perdido muchísimo tiempo los seres humanos del planeta en la solidaridad, que hemos perdido tiempo en lo espiritual, que hemos perdido tiempo en la comunicación entre los seres humanos, que no podemos seguir mediando y viviendo de la manera en que hemos venido viviendo. Porque si fuera muy fácil matar con una bomba atómica un virus, ya lo hubieran matado. O sea, ¿para qué sirvió hacer tantas bombas atómicas? ¿Para qué tantos barcos de guerra? ¿Para qué tantos portaaviones si no han podido matar el virus, que ahorita casi tenemos medio millón de personas que han muerto? Y que frente a este virus, lo único que podemos lograr para alcanzar, digamos, una fuerza científica que puede enfrentarlo es la comunicación entre los pueblos y sus científicos. Que hoy las vacunas puedan unirse unas y otras. Que los hombres de la ciencia de Cuba puedan visitar Estados Unidos y los Estados Unidos a Cuba. Que por cierto, en la era de Trump, los norteamericanos no pudieron visitar a Cuba. Por tanto, si este es un país tan libre, ¿por qué los norteamericanos no pueden visitar a Cuba? Porque visitan también a China, otros países que se dicen que son comunistas. Entonces, realmente yo creo que definitivamente es un tiempo para ponernos a pensar todo. Oye, Manzanera, no tengo más nada que decirte. Creo que hemos dejado el tintero vacío, ¿no? Sí, yo creo que el tintero se puede llenar en cualquier momento con temas cubanos. Y aquí estoy dispuesto a conversar contigo en cualquier momento, como tú bien sabes. Bueno, bien, estamos a tu orden. José Manzanera, en directo desde España, en este intercambio con Estados Unidos, aquí en la Florida. Hablando de lo más crucial de estos momentos de las relaciones Cuba-Estados Unidos. Que el día en que Cuba y Estados Unidos se lleven bien, sin problema, el mundo incluso tendrá otra luz diferente, donde ilumine mucho más a la especie humana. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.